La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia En respuesta a lo que hiciste mi Señor Yo daré mi vida entera Desde hoy hasta que muera Por amor a Dios y a otros Yo iré La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Tus obras y carácter anhelo reflejar Seré esa luz del mundo Yo iré sin temor A cualquier lugar que digas Yo iré por amor En respuesta a lo que hiciste mi Señor Yo daré mi vida entera Desde hoy hasta que muera Por amor a Dios y a otros Yo iré por amor Hoy tú preguntas A quien enviaré Yo iré Sin temor, a cualquier lugar que digas, yo iré, por amor, en respuesta a lo que hiciste mi Señor, yo daré mi vida entera, desde hoy hasta que muera, por amor a Dios y a otros. Yo iré, por amor a Dios y a otros, yo iré, yo iré, yo iré, yo iré. Gracias.